Creo que lo primero fue el desafío mismo del área de deportes de estructurar, de llevar adelante esta propuesta, el proyecto. Creo que ante todo fue eso, un desafío de diseñarlo, establecer las categorías, las posibilidades, la visión de ver qué categorías pueden estar participando. Así que bueno, esta es una primera edición. Estará en la universidad, después darle continuidad, creo que es una propuesta interesante y la posibilidad de tener en el campus, no solo... Bueno, hemos tenido la posibilidad de ver docentes, no docentes, compitiendo, estudiantes también, y sobre todo miembros de la comunidad de Rojo Cuarto, que se hacen presentes junto con la familia, con los chicos. Y bueno, creo que es bueno eso. Es bueno que se incorporen a la universidad, en una actividad propia de la universidad, que la comunidad pueda estar presente. Las formas de vinculación con la comunidad son más sencillas de lo que pensamos, porque uno siempre está con las grandes propuestas académicas. Y estas propuestas tan sencillas, incluso las deportivas que hacemos cotidianamente, el hecho de tener categorías infantiles compitiendo en el deporte en la universidad, o en otro tipo de actividades culturales, como se llevan adelante. La verdad que creo que a veces la misma comunidad no toma, digamos, dimensión de lo que eso significa. Rector, lo organizativo que implica este evento, en ese aspecto la universidad, ¿está preparada para enfrentarlo? ¿Tiene una fortaleza en la organización? Sí, sí, sin duda. Desde la capacidad de los docentes que están en las diferentes áreas, en este caso el área de deportes, tenemos las posibilidades de llevarlo adelante, sin duda. Obviamente después para algún tipo de actividad, algún tipo de gastos, podríamos decir entre comillas, o necesidades que uno tiene para las competencias, también cuenta con la comunidad, con organismos públicos, privados que están disponibles para colaborar con la universidad. Entonces, bueno, es un trabajo que también hay que llevar adelante, tratar de sumar en ese sentido a empresarios también que colaboren, que se llevó, vamos desde el agua hasta la fruta, las camisetas, bueno, todo eso es un contexto que también se quiere trabajarlo. Pero, más allá de este desafío, creo que es un desafío también para la universidad. Fue espectacular. Yo creo que en cada evento que hacemos, la comunidad universitaria se pone en la camiseta de la uni y están viendo que cada detalle salga excelente. Profesor, ¿y la vinculación con la comunidad hacia afuera de la universidad también cómo ha respondido? Era el objetivo principal, ¿no? Es decir, brindar un espacio de deporte en donde pudiéramos traer a la universidad la gente de nuestra comunidad, de nuestra región, a través del deporte. Era el objetivo que planteábamos desde la Dirección de Deporte y la Secretaría de Bienestar. Y que conozcan la universidad, que conozcan dos reservas que son hermosas. Ahí me comentaban, al finalizar la carrera, cada uno está muy contento con el circuito. No lo podemos modificar para el año que viene. No modifiquen el circuito porque está muy lindo. Y también conocer la Reserva El Espinal, que creo que hay que revalorizarla porque es hermosa. Y también hay mucha gente trabajando detrás de ella y tenemos que empezar a cuidar. que creo que ellos lo hacen, pero hay que potenciarlo un poquito más. Y también creo que es un emprendimiento muy lindo, muy grande. La Reserva del Chocancharaba creo que es muy linda, que tiene muchas opciones para trabajar desde dentro de la universidad y con las instituciones.